Algo que no puede faltar en el desayuno de un australiano es una tostada de mantequilla y encima bellemite. El bellemite es un extracto concentrado de levadura de trigo y de cebada. Es el equivalente a desayunar un bocadillo de nocilla. Bellemite, vitamina B, uh... Vitalidad, no sé qué, no sé cuánto. Un cuadro de RDAs, que es lo que tiene todo. Pero, vamos a ver. No se aprecia muy bien. Así que vamos a usar un cuchillo. Y esto, amiguitos, que no se cae, que no resbala. Esto es bellemite. ¿Queréis saber cómo sabe? ¿Queréis probarlo? No podéis, pero yo sí voy a probarlo a ver qué es lo que me parece. Si está bien extendido, se nota más el sabor de la mantequilla, aunque empieza a llegarme el sabor del bellemite. Ahora le doy otro mornisco. Bueno, es un sabor extraño. Tiene tintas que yo definiría como salados. Es una mezcla interesante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!